El delegado municipal de gestión de infraestructuras, Nicolás Navarro, ha señalado que el Ayuntamiento de Motril ha iniciado el procedimiento de contratación para el estudio ambiental del nuevo cementerio municipal. Un saludo, Navarro ha apuntado que en el plan de urbanismo se había previsto una ubicación al noroeste de la ciudad junto a la zona de la Nacla, menos complicado que la que se barajó en un primer momento. Avanzamos la actualidad del día en titulares y ampliamos este y otros asuntos de interés. Ayuntamiento y Junta emplearán a casi 400 personas en riesgo de exclusión social en tareas de mantenimiento del municipio. El Barrio de las Angustias celebra sus fiestas en honor a la Virgen el próximo fin de semana. La delegación del Colegio de Abogados de Motril realizará una jornada sobre la ley de arrendamiento. La Guardia Civil se ha incautado 300 kilos de fruta y ha imputado a tres personas por la venta de productos en la Nacional 340. Este jueves se presenta el libro de Fulgencio Espa Cortés, Memoria íntima, escritos. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, visitaba las labores de mantenimiento que realizan un grupo de personas en el polígono del Vadillo dentro del programa de personas en riesgo de exclusión social en el que colaboran el Ayuntamiento y la Junta. Los trabajadores destinados al área de parques y jardines están dedicados a eliminar las malas hierbas de los bordillos y arcenes de la zona después de limpiar la zona de la calle Margarita Nelken hasta el entorno del campo de fútbol y el cementerio, a conducir en el bulevar de la Rambla de los Álamos, Parque de las Provincias y el barrio del cuartel de Simancas. Es una forma de crear empleo y a la vez esta gente hace un beneficio en pro del mantenimiento de la ciudad de Motril, es decir, que el trabajo que se está haciendo por este personal junto con el personal del Ayuntamiento, puesto que toda la coordinación se hace en el caso concreto de lo que estamos hoy visitando con el personal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Motril, es un trabajo excepcional, aunque no son profesionales, por decirlo así, en este tema, pero bueno, la gente se está viendo que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de aportar a su ciudad y la verdad, pues muy orgulloso desde el Ayuntamiento de Motril. Por su parte, el Delegado Municipal de Gestión e Infraestructura, Nicolás Navarro, ha destacado que la zona necesitaba una limpieza porque era visible el deterioro y por ser una zona muy transitada por trabajadores y visitantes. La verdad es que estamos llegando a muchas zonas de la ciudad, estamos haciendo muchas limpiezas en zonas que lo necesitaban, concretamente aquí en la zona del polígono de Vadillo, en este momento también se está actuando en el Parque del Chaqueta, hay personal también, hay también personal en la zona del cementerio justo por detrás, en toda la zona norte de la rambla de Los Álamos y por tanto estamos actuando en muchas zonas de Motril que lo necesitaban. Vamos a seguir en los próximos días, en las próximas semanas, dentro de esa planificación que queremos abordar. Hemos tenido un verano muy caluroso que ha propiciado que salga mucha hierba y que en estos momentos necesitaban esa limpieza. Hace unos días concretamente también estábamos en la huerta Carrasco y estábamos limpiando toda esa zona de juntas de los bordillos que son muy molestas y que cuesta mucho trabajo mantenerlo. Después realizarán labores de reposición de plantas en otras zonas de Motril, limpieza de jardines, apoyo al personal municipal del servicio y plantación de césped y jardinería en el Parque del Chaquetas. El delegado municipal de gestión de infraestructuras, Nicolás Navarro, ha señalado que el ayuntamiento de Motril ha iniciado el procedimiento de contratación para el estudio ambiental del nuevo cementerio municipal. Navarro apuntó que en el plan de urbanismo se había previsto una ubicación al noroeste de la ciudad, junto a la zona de la Nacla, menos complicado que la que se barajó en un primer momento. La intención que tenía el ayuntamiento, habiendo estudiado los distintos suelos disponibles que hay, también de monte forestal, dependiente de la Junta de Andalucía, era poner un espacio más cercano a la ciudad y sobre todo con mejores características geotécnicas. En este caso estamos esperando el informe medioambiental para que la Junta de Andalucía pueda cederlo al ayuntamiento y empezar a tramitarlo. Hemos mantenido reuniones con diferentes empresas del sector, en este caso del sector de cementerio y tanatorio, y la intención por parte del equipo de gobierno es que en el momento en el que tengamos toda la tramitación hecha, que yo creo que a lo largo de este próximo primer semestre del año 2014 esa tramitación la podíamos tener, podremos estar en condiciones de sacar a licitación esta concepción administrativa de este espacio. Estos nuevos terrenos se ubicarían en el camino de la cota 50 y contarían con una extensión de más de 80.000 metros cuadrados, para lo que antes sería necesario presentar un estudio de impacto ambiental, que ya está en procedimiento de contratación y se incorporaría a la documentación de la modificación del plan con el visto de la Junta. Esto es un equipamiento necesario para la ciudad, en este caso la Junta de Andalucía no ha manifestado ninguna disconformidad con la situación. Había un suelo que estaba dibujado en el plan de ordenación urbana, pero ese suelo tiene unas complicaciones técnicas bastante importantes y en este momento lo que tenemos que tratar es de que haya un suelo lo suficientemente estable, pero al mismo tiempo lo suficientemente viable para poder desarrollar el proyecto y sobre todo algo que nos preocupaba bastante es el acceso a ese terreno. En estos momentos los terrenos que el Ayuntamiento está barajando son terrenos también por la zona norte de Motril, pero obviamente mucho más cercano a la ciudad y con mejores condiciones para poder abordar un proyecto de urbanización, porque tenemos que tener en cuenta que aparte de poner la instalación tenemos que poner los viales para poder acceder y llevar todos los suministros, tanto de luz, de agua y de todo tipo de servicios que pueda tener este recinto. El nuevo cementerio se realizaría mediante concesión administrativa y con todas las garantías a una empresa y alojaría nuevos servicios, además de estar más próximo y mejor comunicado con el casco urbano. Del viernes 11 al domingo 13 se celebrarán las populares fiestas del barrio de la Virgen de las Angustias. Juegos populares, romería, pregón y actuaciones musicales son algunas de las propuestas que se pueden disfrutar en estas jornadas festivas que concluirán con la procesión de la señora del barrio. La concejala de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos, Inmaculada Torres, ha presentado esta mañana las actividades organizadas para celebrar este próximo fin de semana las fiestas del barrio de las Angustias. Torres ha señalado que se trata de uno de los festejos más arraigados en nuestra ciudad, donde todo el barrio se vuelca y se echa a la calle movido por la devoción a su patrona. Y ha destacado que la implicación de la Asociación de Vecinos y de las Asociaciones Cristo de Burgos y Virgen de las Angustias para sacar adelante esta completa agenda con la colaboración del área municipal. Así, la Edil ha indicado que la programación prevista para el viernes 11 y el sábado 12 de octubre viene cargada de actividades lúdicas, con juegos tradicionales y actuaciones de música y baile. Destacando citas como el pregón el viernes a las 9 de la noche a cargo de la periodista y vecina del barrio Paqui López. Y la romería y la comida popular que tendrán lugar el sábado a las 12 y a las 2 respectivamente. ...un rico arroz, una comida popular, que serán dos euros lo que vale la comida, y un torneo de rento hoy a las 5 de la tarde. Después, por la noche, ya tendremos también gente que viene de ese barrio, por eso digo que son de las fiestas más regadas y con más participantes del propio barrio, que se intentan, pues eso, que puedan lucir cada año mejor. Este año el grupo de teatro pasa a boga, donde parte de sus integrantes son de allí del barrio, pues van a ser unos monólogos que tanto éxito están teniendo. Tengo que decir que estoy especialmente contesta por este grupo de mujeres que, bueno, que se han implicado en el teatro y que, bueno, van haciendo obra tras obra y que cada vez se van afianzando más, cada vez más éxito. El domingo la agenda se centrará exclusivamente en los actos litúrgicos, con la misa a las 11 de la mañana y la procesión de la Virgen de las Angustias por las calles del barrio, que hará su salida a las 7 y media de la tarde. Juan Carlos Rodríguez, en representación de las asociaciones Cristo de Burgos y Virgen de las Angustias, ha manifestado que ambas entidades continúan este año prestando su apoyo a los vecinos. Ante la gran respuesta obtenida el pasado año, serán ellos quienes regenten la barra de la verbena, poniendo todo de su parte para aportar alegría y colorido a la fiesta. Bien, otro año más, como he hecho Isma, estamos aquí con la fiesta de nuestro barrio, de mi barrio también, y dado el buen hacer que se hizo el año pasado, viendo la respuesta de la gente y nosotros por el bien de seguir apoyando también este auge de nuestras fiestas. Inmaculada Torres ha concluido animando a vecinos del barrio, resto de motrileños y visitantes a disfrutar de este fin de semana en el barrio de las Angustias y ha agradecido a la hermandad su colaboración con la campaña de reparto de conos para evitar que la acera de los cirios, que se enciendan durante el recorrido, caiga sobre las aceras y calzadas, los cuales han dado excelentes resultados en desfiles profesionales celebrados recientemente y que se podrán obtener tanto en la sede de la propia hermandad como en la concejanía de cooperación y relaciones con los ciudadanos. La delegación del Colegio de Abogados en Motril lleva a cabo el próximo viernes en la Casa de La Palma una jornada donde se analizará la ley de arrendamientos urbanos, desahucios, ejecuciones hipotecarias y oposición de los deudores. El ponente Alberto Torres López pertenece al Colegio de Abogados de Madrid y es director jurídico de la editorial SEPIN, abierta no solo a profesionales de la abogacía, sino a público interesado, además de árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM. Es un tema que realmente es candente en la actualidad, como es la reforma de los arrendamientos urbanos y la ejecución hipotecaria y oposición de los deudores. En principio es un curso dirigido a profesionales del derecho, pero también abierto a cualquier interesado de la ciudadanía o de cualquier otro ámbito, porque como ya he dicho es un tema que está muy candente. En este sentido los arrendamientos, a raíz de la crisis que estamos manteniendo en estos tiempos, es una solución para muchas familias y en ese sentido se han reformado la ley para tratar de dinamizar este interés que hay en el arrendamiento de vivienda y por otro lado en garantizar los derechos del propietario de la vivienda. Otras jornadas futuras tratarán sobre el derecho en la familia, el derecho penal o el derecho penitenciario que será analizado durante tres días, dedicándose el último de ellos a visitar la prisión provincial de Albolote. Agentes de la Policía Local y Guardia Civil llevaban a cabo esta mañana una operación contra la venda ambulante en la Nacional 340, en el término municipal de Salobreña, en la cual se han incautado alrededor de 300 kilos de mercancía, consistente básicamente en frutas y verduras. La actuación, realizada simultáneamente en tres puntos distintos de esta carretera donde habitualmente se sitúan estos mercados ambulantes, se enmarca dentro de un plan estratégico diseñado por el Ministerio del Interior a nivel nacional para luchar contra los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Con este objetivo, la Guardia Civil ha creado un equipo denominado ROCA con la misión específica de luchar contra esta actividad delictiva que ya han comenzado a actuar en colaboración con la Policía Local en los distintos municipios de la comarca. Así, los agentes, tras la denuncia pertinente por la venta ambulante no permitida, pasaban a comprobar, mediante las facturas aportadas por los vendedores, el origen de los productos. Al ser de dudosa procedencia, han sido incautados temporalmente y llevados al cuartel de la Guardia Civil de Motril, donde se comprobará este hecho y si estamos ante un posible ilícito penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!